Esa mujer está matando, me espera el corazón La pistra de olvidarme, mi alma, la doración Mi corazón aplastado, heroria abandonado A ver amor, tus ojos de mi amor, 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 mi amor Mi corazón aplastado, heroria abandonado Ah, 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 cómo duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando los tienen drogados Pero no ven a escondir, que la lloradirás Ay, 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 cómo duele el amor Ah, 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 corazón espetado Cómo duele, cómo duele el amor Ah, 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 cómo duele el amor Ah, 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 corazón espetado Ah, 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 cómo duele el amor Ah, 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 ah ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo me duele el corazón? ¿Cómo me duele esta rujo? ¿Cómo me duele esta rujo? ¿Cómo me duele este rujo? ¿Cómo me duele este rujo? Corazón esplendado 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 ¡Suscríbete!